Ed y Lorraine Warren eran famosos investigadores paranormales. Dedicaron sus vidas a explorar lo desconocido. Investigaron incontables casos de apariciones y posesiones demoníacas. Los Warren fundaron la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica. Su trabajo ganó reconocimiento internacional. A menudo se encontraban en medio de eventos terroríficos e inexplicables. Sus experiencias se convirtieron en la base de numerosos libros y películas. La inquebrantable creencia de la pareja en lo sobrenatural impulsó su implacable búsqueda de la verdad. Su caso más famoso, El diablo me obligó a hacerlo, solidificó su lugar en la historia paranormal. Ed Warren, un demonólogo, y Lorraine Warren, una clarividente, aportaron una combinación única de habilidades a sus investigaciones. La comprensión de Ed sobre las entidades demoníacas complementaba la capacidad de Lorraine para sentir y comunicarse con los espíritus. Esta poderosa combinación les permitió profundizar en el reino paranormal. Buscaban comprender las fuerzas en juego en cada caso que encontraban. Su trabajo a menudo implicaba intensas confrontaciones espirituales. Los Warren permanecieron comprometidos a ayudar a aquellos afectados por fuerzas sobrenaturales. Su dedicación les valió tanto admiración como escepticismo del público. Permanecieron firmes en sus creencias, impulsados por el deseo de desentrañar los misterios del mundo paranormal. Su legado continúa inspirando e intrigando a aquellos fascinados por lo desconocido. La pesadilla de la familia Glatzel comenzó en la granja que alquilaban en Brookfield, Connecticut. David Glatzel, el hijo menor, informó haber visto una figura aterradora. Esta figura fue descrita como un hombre demoníaco con pezuñas hendidas y ojos ardientes. Inicialmente, la familia descartó las afirmaciones de David como pesadillas. Sin embargo, los eventos perturbadores se intensificaron. David comenzó a experimentar convulsiones violentas y a hablar con voces desconocidas. Exhibía una fuerza antinatural. Esto aterrorizó a su familia. Los Glatzel buscaron ayuda de la iglesia católica. También invitaron a los Warren a investigar. Los Warren llegaron a la casa de los Glatzel preparados para un caso difícil. Sintieron una poderosa presencia demoníaca. Lorraine se conectó inmediatamente con David. Sintió el miedo del niño y la fuerza opresiva que lo afectaba. Ed comenzó a documentar los eventos. Entrevistó a los miembros de la familia. También recolectó evidencia física. Los Warren llevaron a cabo una serie de rituales y bendiciones. Esperaban limpiar la casa y aliviar el sufrimiento de David. La entidad demoníaca, sin embargo, demostró ser resistente. Se hacía más fuerte con cada intento de desterrarla. Los Warren se dieron cuenta de que se enfrentaban a un oponente formidable. La presencia demoníaca se intensificó. Los Glatzel presenciaron objetos moviéndose solos. Ruidos inexplicables resonaban por la casa. La condición de David empeoró. Comenzó a mostrar signos de levitación. También hablaba en idiomas que nunca había aprendido. Los Warren intensificaron sus esfuerzos. Trajeron a miembros adicionales del clero. Realizaron exorcismos. La entidad demoníaca se defendió con creciente ferocidad. Los Warren sabían que estaban en una batalla por el alma de David. Estaban decididos a liberarlo de las garras demoníacas. El caso estaba llevando al límite su experiencia. Los Warren documentaron cada detalle de la aparición. Registraron meticulosamente los eventos. Recogieron evidencia física. También entrevistaron a testigos. Los Warren buscaban comprender la naturaleza de la entidad demoníaca. Querían saber sus motivaciones. Creían que el conocimiento era esencial para derrotarla. Los Warren también brindaron apoyo a la familia Glatzel. Ofrecieron consuelo y guía. Ayudaron a la familia a sobrellevar los terroríficos eventos que se desarrollaban a su alrededor. Los Warren comprendían el costo emocional que las experiencias paranormales podían tener. Estaban comprometidos a ayudar a los Glatzel a superar esta terrible experiencia. Estaban decididos a restaurar la paz en su hogar. Arne Cheyenne Johnson, el prometido de Debbie Glatzel, se involucró en el caso. Fue testigo del tormento de David. Desafió a la entidad demoníaca a poseerlo a él en lugar de a David. Poco después de esto, Arne comenzó a exhibir un comportamiento perturbador. Experimentó desmayos y pérdida de memoria. Comenzó a hablar con la misma voz gutural que David. Los Warren creían que la entidad demoníaca se había transferido a Arne. Esto era un evento raro y peligroso. Temían por la seguridad de Arne y la seguridad de quienes lo rodeaban. La personalidad de Arne cambió drásticamente. Se volvió agresivo y retraído. Mostraba una fuerza sobrehumana. También exhibía una profunda aversión a los símbolos religiosos. Los Warren observaron su comportamiento de cerca. Documentaron los cambios. Consultaron con otros expertos en demonología. Los Warren creían que Arne estaba completamente poseído. Sabían que un exorcismo era necesario para liberarlo. Se prepararon para un ritual difícil y potencialmente peligroso. Comprendían los riesgos que implicaba enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca. Los Warren estaban decididos a ayudar a Arne. Querían liberarlo de las garras demoníacas. Los Warren hicieron arreglos para que Arne se sometiera a una serie de exorcismos. Estos rituales fueron realizados por sacerdotes experimentados. Los exorcismos fueron intensos y emocionalmente agotadores. Arne se resistió violentamente. Se agitaba y gritaba. Hablaba en lenguas antiguas. Los sacerdotes perseveraron, rezaron y recitaron las sagradas escrituras. Usaron objetos sagrados para combatir la presencia demoníaca. Los exorcismos duraron varios días. Los Warren permanecieron al lado de Arne. Ofrecieron apoyo y orientación. Presenciaron el poder de la entidad demoníaca de primera mano. Los exorcismos afectaron a todos los involucrados. Los sacerdotes estaban exhaustos. Los Warren estaban emocionalmente agotados. El cuerpo de Arne estaba debilitado por la lucha. Sin embargo, la entidad demoníaca no mostraba signos de irse. Los Warren comenzaron a considerar otras opciones. Consultaron con profesionales médicos. Exploraron terapias alternativas. Estaban decididos a encontrar una manera de ayudar a Arne. Se negaron a perder la esperanza. Los Warren creían que con persistencia y fe podrían superar la influencia demoníaca. Sabían que la batalla por el alma de Arne estaba lejos de terminar.